Bienvenidos a Visión Amazonía Radio, un espacio de diálogo para entender y detener la deforestación de la Amazonía colombiana. Gobierno firma primer acuerdo social para proteger las selvas y contener la deforestación en la Amazonía. De este tema hablaremos hoy en este espacio de Visión Amazonía. Visión Amazonía Hola a todos, hoy quiero saludar a la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, quien nos contará acerca de la importancia de la firma del primer acuerdo social que se llevó a cabo en Cartagena del Chaira, Caquetá. Un hito que impulsa al gobierno y a la comunidad para continuar aunando esfuerzos para mantener el bosque en pie. Ministra, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio. Y lo primero que quiero preguntarle es cómo se llevó a cabo este acuerdo social y cuál es el compromiso del gobierno. Durante la tarde de hoy y gracias al trabajo sostenido que han tenido los núcleos de las juntas de acción comunal de Cartagena del Chaira, de Puerto Rico, de Solano, de varios municipios del Caquetá, hemos logrado un acuerdo social con el gobierno nacional y el campesinado para frenar la deforestación y desarrollar una economía forestal y la biodiversidad. Esto implica una gran responsabilidad para el gobierno nacional porque implica realmente un acompañamiento de fondo a las comunidades, el desarrollo de una economía seria y garantizarles seguridad jurídica y procesos de derechos humanos. Ministra, y entendiendo que este es un acuerdo de doble vía, ¿qué implica esta firma para la comunidad? Esto implica una voluntad de reconocer que con los incentivos correctos y el apoyo real, sí pueden no solamente cuidar la selva, sino ser promotores de la recuperación de la selva, como lo propuso el presidente Gustavo Petro. Y hoy estamos haciendo realidad este primer acuerdo que seguirá, porque ahora tenemos que desarrollar conjuntamente esta hoja de ruta, después de que el campesinado de esta zona, el Caquetá, ha generado con convicción su compromiso de cuidar la selva, de restaurarla y de trabajar en alternativas que no deforeste. Bueno, y también vale aclarar que este es el inicio de un largo camino de cambios y transformaciones, que permita ponerle valor al bosque en pie e impulsar una economía forestal. En este sentido, ministra, ¿cómo será este proceso que hará cambiar modelos económicos tradicionales como la ganadería? Entendemos que ha sido una tradición y que esto es una transición y vamos a empezar a trabajar con los campesinos en los núcleos de desarrollo forestal y vamos a ir construyendo esos modelos que permitan entender que la ganadería no es tan rentable como parece, que no es la única alternativa y que habrá otras alternativas. Ministra, para cerrar, quisiera pedirle un mensaje para toda la comunidad de la Amazonía, para que se animen a participar en estos acuerdos y en general para que se comprometan con la conservación, de los bosques. Que queremos trabajar y las invitamos a que entren a estos acuerdos con el gobierno nacional, que queremos llegar con un fomento económico de fondo, que queremos respaldarlas y queremos que se queden, pero trabajando sobre la vocación del suelo de esta región. Y la vocación del suelo es forestal y es de la biodiversidad. Si aprendemos a hacer eso conjuntamente, vamos a desarrollar no solo vida, sino también prosperidad económica. Pero eso necesita generar confianza. Si las confianzas se generan trabajando conjuntamente, invitarlos a estos acuerdos sociales que estamos trabajando. Gracias a la Ministra de Ambiente, Susana Mohamed, por acompañarnos en este espacio y a todos ustedes por escucharnos. Soy Angie Bustos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Todos somos Amazonía. Su riqueza natural nos pertenece. Cuidémosla. Este es un mensaje de Visión Amazonía.